Un cordial saludo para toda la afición americana y a los diferentes medios de comunicación. Vamos a dar el informe del departamento médico de esta semana. Vamos a comenzar con el caso de Deiner Quiñones. Deiner Quiñones, la próxima semana, si Dios quiere, iniciará sus trabajos de fase 3 en el campo. El día de ayer a Juan Camilo Portilla se le hizo la resonancia magnética, donde se identificó que presenta un desgarro del bíceps femoral, por lo que le da una restricción de seguridad deportiva aproximadamente de 6 semanas. Por último, vamos a hablar del caso de John García. Ya fue valorado por urología, se les hicieron unos exámenes de control y afortunadamente ya los exámenes están normales, por lo que la próxima semana iniciará sus trabajos de campo de forma gradual, escalonada y progresiva con el resto del equipo. Un cordial saludo y un feliz día para todos.